¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Maner aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo Sonic Mania en 3D. Pero bueno, no es Sonic Mania como tal, sino es Sonic World, un fangame súper, súper genial, pero con mods. Le he puesto esta temática clásica del menú también. Bueno, lo que pasa es que ha salido una nueva versión de Green Hill Zone en 8 bits, Green Hill Zone clásico, pero en 3D y con los tres actos completos, amigos. Así que se me ha ocurrido, ¿por qué no combinar los personajes clásicos de Sonic World con este nuevo mod de escenario que ha salido? Así que miren, primero les voy a mostrar los personajes que acabo de añadir, ¿ok? Aquí tenemos a Classic Rey, amigos, que se ve bastante adorable. ¿Cómo podemos voltearlo? A ver, no, quiero voltearlo, quiero voltearlo, amigos. Ok, aquí lo tenemos en Super Rey, Super, porque tienen transformaciones. Por favor, ¿podemos darle la vueltita? Ahí está, amigos, la vueltita, la vueltita. Bueno, se me ha ocurrido, ¿por qué no combinar estos mods para tener un Sonic Mania en 3D? Y eso es lo que vamos a ver, amigos. También tenemos Chemical Plant, Speed Highway, en... no, Speed Highway. Ah, Stardust, Stardust... Ah, la... Bueno, la zona donde enfrentas a Metal Sonic no es Speed Highway, es Stardust Speedway. Stardust Speedway, creo que así se llamaba. Pero bueno, el punto es que lo tenemos. Vamos a ver, vamos a cambiar de personaje. Aquí tenemos a Mighty, amigos. Y también Mighty tiene una super transformación. Miren. ¡Wow, amigos! Es rosita, pero vamos a verlos todos en los escenarios, no se preocupen. Tenemos nuestras animaciones de Mighty. ¿Qué se supone? ¿Qué es eso? ¿Que está como cayendo? Ah, no, es volante, es corriendo, porque está en super. Está en super, y aquí, a ver, corriendo a máxima velocidad. Este es el clásico, amigos, el clásico. Bueno, vamos a cambiar de personaje. ¡Nogos! Lamentablemente, Nocoz no tiene super, amigos. Como pueden ver, ya se supone que debería verse super y no. Pero, bueno, aquí tenemos las animaciones. Está poligonal, no sé por qué este Nocoz está poligonal. Pero es el Nocoz de Sonic Mania, se supone. Y, Classic Tales, amigos, Classic Tales, con sus animaciones. La animación de máxima velocidad. Y, super, amigos, Super Tales. Está super, mega épico. Ahora vamos a ver al Sonic Clásico en Super, amigos. Nos hemos ido directito a Sonic Clásico en Super, que se ve espectacular. Y ya lo quiero jugar. Vamos a ver las otras animaciones. ¡Wow! Las poses, amigos, las poses. ¡Qué bien se ve, amigos! Miren nada más, amigos. ¡Qué bien se ve! Y aquí tenemos al clásico, que es como estilo Toei, o como lo quieran llamar. Que se ve muy bonito, amigos. Se ve precioso, se ve épico. A ver, quiero ver las animaciones. No me cambies a Super Sonic. Ahí está, amigos. ¡Wow! Miren nada más los pies y todo los mueve. Genial. Bueno, vamos a empezar ya, amigos, con esto. Vamos a poner los personajes en Green Hill Zone. ¡Venga! Bueno, amigos, solamente podemos conseguir... ¡Ah! Conseguir. Solamente podemos jugar con dos personajes a la vez. No podemos ser un equipo de tres, lamentablemente. Así que vamos a empezar con Sonic y con Tails. Luego con Mighty, con Rai. Y al final Knuckles, amigos. ¡Venga! ¡Vamos! Y ahora vamos a tener que escoger una... Un Green Hill, porque tenemos varias versiones. ¡Miren, amigos, amigos! ¡Qué épico se ve! Está en 2D y toda la cosa, amigos. ¡Wow! A ver... ¡Oh, oh, oh! Y ya he perdido. ¡Wow! Ya he perdido. O sea, estoy tratando de recordar los controles. Tenemos nuestro Spin Dash. Obviamente. Ahí está. Y tenemos el Stomp. Que no sé por qué Sonic lo tiene. Tenemos el Drop Dash. Ese ha sido un Drop Dash. ¡Wow! ¿Qué más tenemos, amigos? Tenemos Viento. Tenemos el Sonic Wind, que sería con esto. Y tenemos el Drip. Por alguna razón tenemos el Drip con Sonic Clásico. Parece que tiene los poderes del moderno. Por alguna razón. Amigos, no puedo alcanzar los anillos desde aquí. Así que voy a tener que cambiar a Tails. Con Tails tenemos la patada. Tenemos arrojar anillos. Eso no los puedo agarrar. Ok. A ver, Sonic. Quiero ver si te puedo agarrar. Ven, 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 ven. ¡Wow! Amigos, podemos agarrar a Sonic. Como el clásico. Bueno, como en el Sonic 2. Como en el Sonic 2. Espera, no. Eso es en el 3. Porque en el Sonic 2 no se podía. En el 3, amigos. En el 3. Luego me andan diciendo en los comentarios. Pero este mate no sabe nada, ¿eh, Sonic? No sabe nada. A ver. A ver. ¿Qué más podemos hacer aparte de agarrar a Sonic? ¡Wow! ¡Qué anímicos tan grandes! ¡Au! 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 Oye, ¿no ves que intento transformarme en super? Necesito 50 anillos. Venga, por los 50 anillos, amigos. Por los 50 anillos. Eh... ¿Qué más tenemos? Los anillos que tiramos. Que espero que no sean anillos reales. LT. El bounce. Ok. Drummy. Dummy wing. Rings. Ah, es el que... Para arrojar anillos. Y... Es todo, amigos. Son las habilidades. Tenemos el drift con Tails. Por alguna razón. ¡Uh! Invencibilidad. Estoy tratando de recoger todos los anillos que pueda primero, ¿eh? ¡Wow! ¡Wow! ¡Eh! Tranquilo. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Uh! 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 A ver. Es que es muy difícil conseguir los anillos. ¿Cómo esperan que lo hagas sin Tails, amigos? ¿Cómo esperan que lo hagas sin Tails? No tiene sentido. Está súper difícil. ¡Uh! Vamos, amigos. Que ya casi conseguimos los 50. Los 50 anillos. ¡Vamos! Ya los hemos conseguido. Ahí está, amigos. Ya nos pudimos transformar en super. Ya nos podemos transformar en super. No podemos mover la pantalla. Pero bueno. Vamos a transformarnos, ¿ok? Vamos a cambiar a Sonic. Y... A ver. 3, 2, 1. Super Sonic clásico, amigos. Y Super Tails clásico. Podemos saltar mucho más. Eso es bueno. ¡Oh! Hay que recordar que somos invencibles. Invencibles. Venga. Muy bien. Me encanta el escenario, amigos. Estamos solo en el acto 1. Así que ya tenemos que apurarnos. Vamos, Sonic. Vamos. Este Sonic clásico tiene Home Attack por alguna razón. Cuando no debería. A ver. ¡Oh! ¡Oh! El Spinders es demasiado rápido. El Spinders está super potente, amigos. Podríamos tirarnos. Así que hay que tener mucho cuidado. ¡Wiii! Además de que queremos ver con cuidado el escenario. Porque se supone que es una recreación completa de... ¡Oh! Este es el acto 1. Ya lo hemos terminado, amigos. Es el acto 1. Vamos, 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 vamos. Y después de esto nos vamos a ir a chemical planta. Así que va a estar super épico con Mighty y Ray. Puede que al final veamos a Nookos. Porque no sé si se haga muy largo este video. No sé por qué. Porque he agarrado un escudo. Si se supone que soy invencible. ¡Oh! 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 Super Sonic abajo del agua. Amigos, se nos van a acabar los anillos. A ver. ¿Y podemos subir por acá? ¡No! ¿Y Tails? ¿Y Tails? Se nos ha desaparecido. ¡Oh, ya, 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 ya! Ya ha llegado, amigo. Amigo. ¿Por qué te vas? ¡No me abandones, Tails! ¡No me abandones! Te necesito para volar. Se me acaban los anillos, Tails. Ya no se ve invencible para siempre. ¡Uh! ¿Cómo se supone que llegue allá arriba? ¡Tails! ¡Tails! Eres mi única opción. ¿Qué harías sin ti, Tails? ¿Qué harías sin ti? Parece que este mapa es demasiado grande para... ¡Oh! Para... ...solo jugar con Sonic. A ver. Venga, ahora cambio a Sonic. Y voy a seguir por el lanzador. Luego vamos a jugar algún Green Killzone donde podamos ver más de cerca a los personajes. Acto 2 completado. Se nos acaban los anillos. Hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿Y habrá un jefe al final? ¿Habrá un jefe al final? ¡Oh! ¡Oh! No es un jefe, pero... ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es? Lo terminamos, amigos. Lo terminamos. Y quería terminarlo con Super Sonic, pero pues... No alcanzamos. Se nos acabó al final. Justo al final. Bueno, amigos. Acabo de descubrir que sí se puede jugar de 3. Pensé que no se podía, pero sí. Sí se puede. Así que vamos a utilizar a Mighty, a Rai y vamos a usar a Knuckles. Y bueno, estoy pensando si jugar en Chemical Plant o en jugar en el otro Green Hill Zone. En el otro Green Hill Zone porque tenemos dos. Tenemos el Classic Green Hill, de hecho. Y tenemos el Sonic Adventure 2 Green Hill. Creo que vamos a jugar mejor Chemical Plant para que puedan ver a los personajes un poco más de cerca. Porque me parece que en... 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 en Green Hill se ve desde demasiado... demasiado lejos. Así que venga, vamos. Vamos a jugar aquí y vamos a ver a los personajes y sus supers y todo. Y aquí estamos, amigos, en Chemical Plant con el equipo de Sonic Mania. Rai, o Ray, Mighty y Knuckles, amigos. Vamos a ver las habilidades antes de empezar a jugar. Eh... porque quiero... quiero mostrarlas. Eh... tenemos... ¡Oh! ¡Wow! Ok, ya sabemos que Mighty tiene Humming Attack, que se puede también hacer un Drop Dash. Y tenemos puños. Puede lanzar puños. Y puede lanzar piedras, amigos. Puede lanzar piedras y hacer drift. Creo que todos pueden hacer drift. Sí. La habilidad especial de Mighty, digo de Ray, es esta. La patada. Eh... Y puede volar así como estilo Sonic Heroes, miren. ¡Woohoo! ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Puede lanzar algo? ¿Qué es esto? ¿Es un dardo, amigos? ¿Rai lanza un dardo? ¡Wow, wow! A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿No es quien lanza? ¿Lanza fuego? Y... Y... Y se lanza hacia arriba con un uppercut. Se supone que esto es un uppercut. Aunque parece un salto, pero en realidad es un uppercut. Y... ¡Puede lanzar piedras también! ¡Puede lanzar piedras bien! Pero desde el aire. No corto las lanza desde el aire. Miren. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Puños. 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 ¿Ok? Y volar igual que Ray. ¿Ok? Tenemos a dos voladores aquí. ¡Woohoo! ¡Cuidado, amigos! Cuidado con las bolas de picos. Cuidado, cuidado. Y no he podido recoger ningún anillo. A ver. One up. Y bolas de fuego, amigos. Tenemos un puño que lanza bolas de fuego, al parecer. Me pregunto si Knuckles puede... ¡Oh! ¡Oh! A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A mí no me tocan, ¿eh? A mí no me tocan. ¡Ups! ¿Es bueno? Mmm... Creo que Ray será mejor para esto. Excelente. Perfecto. ¡Woohoo! 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 Eso fue como una tacleada o no sé cómo que se lanzó. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí. Tenemos que ir hacia allá. Ok. ¿Cómo llego allá adentro? Hay muchos lugares a donde quiero ir. Quiero ir a ese. Que tiene muchos anillos. ¡JUBIO! 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 ¡Au! 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 Cuidado, cuidado. Mucho cuidado, amigos. Mucho cuidado que si nos descontrolamos vamos a perder todos nuestros anillos que son bien poquitos. ¡Uy! 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 Ok. No tenemos a nadie para llegar hasta allá arriba. ¡Uy! ¡Una vida! ¡27 anillos, amigos! Solo nos faltan menos de 30 anillos, amigos, para poder llegar a la transformación de super. ¡Uy! Corrió ahí por un segundo y eso me ha asustado. ¡No! ¡Uy! 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 Eso se supone que es el escudo. Ok. Quiero a Rai. Rai puede lanzar piedras. Eso es más genial, ¿no? Lo siento. ¡Uy! Estamos a nada, amigos. La transformación. ¿Están listos? ¡Super! Super Mighty Y Rai Miren amigos, Super Mighty es rosa Pero bueno, lo siento por Noco Es que no tiene transformación Espera Uh, 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 uh Pau Espero que el stage no sea demasiado largo Porque luego va a durar media hora el video Cuidado amigos, cuidado Wow, wow, wow Podemos volar con Mighty Siendo Super Mighty Muy bien, venga, voy a ir por aquí Definitivamente voy a ir por la parte más arriesgada Ok, ok, ok Dame a Rai Que me voy a caer Uy Only flying characters can reach that Ya lo sé Ya había un teleport Amigos, no sé qué era, pero Pues no sé cómo utilizarlo Uh, qué velocidad amigos Qué velocidad, qué velocidad Wow Se me olvida que somos invencibles Se me olvida Ponle el super Ok Ok Necesitamos a Rai Necesitamos a Rai Dije No Knuckles me ha salvado de eso Tenemos que ir por acá arriba Mighty Es que me cae el plant como combinado con Sonic Forces No sé por qué Y ahí está amigos El final El final Toma, toma, toma Y toma Toma, toma Está genial que tenga el homing attack Y que tenga también las habilidades de Knuckles Eso me encanta amigos Bueno pues, vamos a terminar No puedo Tengo que acabar con los robots Creo que ya puedo Ya está Venga Un like y una suscripción para el equipo Sonic Mania amigos Suscríbanse al canal Venga, vamos Hagan lo que esperan amigos Bueno gente de YouTube Espero que les haya gustado el video De ser así por favor Denle like, compártelo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y nos vemos Hasta la próxima Chao No olviden activar la campanita